Buenos días a todos ustedes. Antes de nada, darles un saludo, patrias, estamos a cortas de vivir 199 años de independencia, de 159 años de etapa republicana. Por lo tanto, necesitemos hacer un hábito para hacer un homenaje a la patria. Dicho esto, vamos a tocar el tema del periodo de la República de Roma. Los objetivos específicos del tema, si se explica los periodos por los que pasó Roma, y el otro es identificar los aspectos en que sobresalieron los romanos durante el ciclo de Augusto. Esos son los objetivos que vamos a ver el día de hoy. La cultura Roma, generalmente, es una cultura que tiene mucha, pero mucha tradición. Es una cultura que ha transmitido a través de los años, de las etapas de los perígenes, y luego llegó esta etapa de la monarquía y luego esta etapa de la República. Y en esta etapa de la República vamos a ver, efectivamente, lo que es la República Romana. Y dice que se termina la República al segundo periodo de la historia romana, el cual inicia desde la expulsión de Tarquino Sobervio, en el año 509 a.C. hasta el año 29, en que Octavio se hizo emperador con el nombre de Augusto. En esta etapa de Roma se convierte en la primera potencia del mundo antiguo, con numerosas colonias en Europa, Asia y África, gracias a su política expansionista y al hecho de contar con un poderoso ejército disciplinado y bien entrenado. Eso es fundamental en toda política española. Y dentro de la organización política tenemos lo que son los cónsules. Los cónsules tienen autoridades que ejercían funciones de gobierno, funciones militares y la administración de justicia. En este periodo, el rey fue sustituido por los cónsules que se controlaban mucho a menos. Al término de su gobierno, tenían que dar cuenta al Senado de sus funciones. En el caso del periodo nacional, los cónsules nombraban un dictador con poderes absolutos, cuya función no podía durar más de seis meses. Y luego tenemos lo que era el Senado. Durante la República, el Senado no era la misma institución que la monarquía. Y sus funciones eran de consulta y asesoramiento a los cónsules. En ese sentido, dirigía la administración interna y la política externa del gobierno romano. Estamos viendo el Senado romano, en una etapa de la cultura. Bien, luego tenemos lo que son las asambleas. Las asambleas eran también llamadas comicios y fueron de tres clases. La asamblea curiana. La asamblea curiana era la institución más antigua, conformada por la reunión de los patricios, convocada por el rey. Se reunían al pie del Capitolio. El voto de la amabilidad de la curia constituía el voto del pueblo. Luego venía lo que era la asamblea centurial. La asamblea centurial era una asamblea militar que se reunía por grupos de cien hombres. Y al jefe de cada grupo se le llamaba centurión. Estas asambleas eran convocadas y dirigidas por los cónsules en el Campo Marte. Con el voto mayoritario, aprobaban las leyes y elegían a los cónsules. También estaba la asamblea tribal. La asamblea tribal era la asamblea de la plena. Agrupada por tribus y presidida por el tribuno. Los acuerdos o plebiscitos tenían carácter negro. Los tribunos de la plena eran elegidos en las asambleas tribales, en número de dos. Representábamos los plebeos y defendían los derechos del pueblo ante el Estado y los cómplices. Y bien, así es la parte de la aristocracia. Luego vamos a tratar otras magistraturas de la República. Entre ellas estaban los censores. ¿Quiénes eran los censores? Es los que se encargaban de hacer el censo o el empadronamiento de las personas y de sus bienes. Además, cuidaban de la educación y las buenas costumbres del pueblo. Luego estaban los costores. Los costores eran los contadores que recaudaban los impuestos y administraban el tesoro público. Y estaban también los portadores. Estos funcionarios estaban encargados de la administración de la justicia y fueron los forzadores del derecho romano. Y también estaban los heridos. Los heridos conformaban la organización municipal. y sus funciones eran el de velar por el aprovisionamiento y vigilancia de los mercados, la limpieza de las calles, el mantenimiento de los caminos y las carreteras, y la organización de los Juegos Políticos. Acá teníamos algunas maquillaturas republicanas. Tenemos el censor, el consul, el presor, el sedil, el edil y el presor. Un mensaje muy generante. Muy bien. Muy bien de los magistrados republicanos. Luego viene con él, que es la política de expansión. Aquí juega un papel muy importante el ejército romano. El ejército romano era la institución principal para la guerra y las conquistas. Y lo integraban todos los ciudadanos, comprendidos, ¿no?, entre los 17 y los 46 años de edad, ¿no? Y ellos conformaban lo que era la Guardia Nacional. En un principio, solamente ingresaron a sus tiros los patricios, pero posteriormente se mintieron a los prebellos y también a los aliados. El ejército estaba conformado en legiones de 6.200 hombres cada una. Y luchaba en forma cerrada, con mucha mayor eficacia que la palanca griega. Con esta poderosa maquinaria, no solo conquistó territorios, sino también supo imponer la autoridad romana. Luego vamos a ver lo que es la conquista, ¿no? O perdón, vamos a ver, vamos a primero visualizar un mapa de la República Romana, ¿no? Ahí se ve la Roma y sus orígenes, ¿no? También tenemos los territorios romanos, ¿no? Y el territorio de los aliados, de los colores, que significa la leyenda del mundo. Muy bien. Y ahora sí vemos lo que es la conquista de la península Gita. La expansión romana se inició con la conquista de los pueblos que vivían en la península Itálica. Y entre estos pueblos me figuraban, por ejemplo, los latinos. Los latinos eran aquellos habitantes que estaban posesionados en la llanura de Lazio y fueron convertidos en colonos y como tales suministraban hombres para el ejército romano. Luego tenemos también a los sanguinitas que habitaban las comarcas montañosas del centro de Italia y habían formado un estado poderoso, ¿no? Conquistada la Campanía y otros territorios situados al sur de la península. Esta invasión originó la guerra con los romanos, quienes se incisieron al final, ocupando la Campanía, las montañas centrales de Apulia, la única llanura fértil de lado mental que les servía de aprovisionamiento. Y luego venían lo que eran los estruscos, ¿no? ¿Quiénes eran los estruscos? Los estruscos vivían al norte de Roma. Y estos, acusados por los galos del norte y los romanos del sur, fueron amenazados a la república. La magna Grecia, que era la parte sur de la península itálica, ante el avance arrollador de los romanos. Carento, contrató un ejército mercenario al mando de Fierro, que era rey de Cicero. Y este legendario Fierro, además de los 25.000 soldados, traía una novedad, los elefantes, ¿no? Los cuales aplastaban, pues, a la legión romana. Fierro, después de sus victorias iniciales, fue vencido en Benevento y tuvo que retirarse de su país. Y después de esta victoria, Roma, pues, dominó toda la península itálica. Luego, tenemos la conquista del Mediterráneo Occidental. La conquista del Mediterráneo Occidental empezó con la guerra de Cártago, llamada también guerra púnicas, con la eliminación de Pune o Pune, que se llenaba a los catacinemes. Y esta se llevó a cabo entre los años 264 y 146 a.C. Y después de conquistar la península itálica, los romanos llevaron sus armas hasta la isla de Sicilia. Y esto, pues, afectaba los intereses de los catacinemes ubicados en la parte norte del África. Esta rivalidad que originó fue la guerra púnicas, que fueron tres, ¿no? La primera guerra púnicas, la segunda guerra púnicas y la tercera guerra. En esto vamos a ver lo que es la primera guerra púnicas, ¿no? Esta primera guerra púnicas abarcó desde el año 244 a.C. hasta el año 241. Y esta guerra púnicas se dio entre Roma y Cártago, dando como vencedora a Roma. Y cuáles fueron las causas de esta guerra, ¿no? Y se dice que el foco donde comenzó la primera guerra púnicas fue Metina, ¿no? Encendido por Elión II de Jeracusa que entre los años 265 y 264 a.C. había usurpado el dominio de la ciudad mandada por los anastinos. Y eran soldados soscos que tomaron este nombre de Mámer y dios itálicos de la guerra. Los cuales, pues, pidieron ayuda a los catafinenses y también a los romanos. Y aquí, pues, se origina la primera guerra púnicas. Ahí tiene uno de dominio de la zona de influencia de los catafinenses, o los médicos, y zona de la influencia romana y de las colonias griegas. Todo ello realizado en esta guerra. No tenemos los acontecimientos cronológicos, ¿no? Que se dieron del año 224 a 260. Y aquí se va el desembarco del cuerpo personal de los romanos en donde se salieron Jeracusa y Cártago. Vieron, según los romanos, en el año 263, ¿no? Ante de Cristo, y en el año 265, Ante de Cristo, logran conquistar la zona occidental de la isla hasta Ácragas. Y acá tenían, como generales romanos, que uno, Claudio, Valerio Máximo, Mejala, Cotacilio, ¿no? Entre los principales y los generales cartafinenses, Hanon, el hijo de Aníbal, Aníbal, el hijo de Coma, Mílcar, ¿no? Y Dieron de Jeracu. Los romanos, en esta, en esta parte, hicieron a los cartafinenses en el mar, en la batalla de Mila, con una escuadra de 20 quinqueremes y 100 quinqueremes, que construyó uno de los cónsules en el año 270. Con un escipión asina, tomando como modelo una nave cartafinesa al otro cónsul para este año, en Julio, se le encargó el mando del ejército pero prisionero escipión, tomó el mando de Julio que venció a los cartafinenses. Fue una batalla muy, muy ardua, pero que finalmente, pues, hicieron el cú. Luego viene la toma de sequestras por Julio. Aquí, Amílcar vence a los chilicianos cerca de Panormo, en Palermo, y después de la victoria de Mila hasta la partida de los romanos en el África entre el 260 y 255 años antes de Cristo. en esa fecha estaban como generales cartafinenses Cano y Amílcar en el sitio. Y entre los generales romanos el coronel de Escipión, Atilio, y aquí Escipión incorporó Córsica para luego atacar en Cerdeña a los cartafinenses. Pero más tarde venció a Cano y murió en la guerra que se realizó. Hay otros hechos también en el año 258 nuevamente fueron derrotados por los cartafinenses y aquí Aníbal, uno de los generales huyó a Cártago y ahí fue muerto por sus conciudadanos mientras que Cano derrotó a los romanos. En el año 257 los generales de Cártago y de San Mílcar y los generales romanos Cornelio y Atilio Regulo en este año se dio una batalla naval de Tidario en la que vengó Atilio Regulo o Regulo. Regulo. En el año 256 en este año después de la batalla naval de Enomó se embarca por primera vez en el África un ejército romano en el 255 Anticristo en la batalla de Túnez los romanos ahí fueron vencidos por los cartafinenses con contingencia de mercenarios griegos mandados por Pantipo que era un mercenario espartano y entre los principales prisioneros se encontraba pues Regulo ¿no? Más tarde tuvo lugar la catástrofe de la fruta romana cerca de Camarina en las costas de Sicilia donde se perdieron 284 barcos de los 364 que se contaba en esta expedición acá hay la batalla de Túnez no costó mucha rienda ¿no? y luego hay otra parte que va desde las salieras romanos de África hasta sus victorias en las islas Égata aquí se dio entre los años 255 hasta el año 241 Anticristo acá destacan los generales catafinenses Amílcar y el general romano Cornelio de Sipión en los años 254 antes de Cristo la mayor parte de la costa norte de Sicilia una parte del interior del país y algunas localidades de la costa sur están en manos de los romanos en el año 251 se hicieron como protagonistas a los cardinales catafinenses a Lugal y a los generales romanos furio y vaciló se dio la batalla de Conormo en la que vence Roma a Lugal acá fue condenado a muerte en ausencia en ausencia y más tarde fue empalado en los años 250 en la que están acá los generales romanos Matilde Régulo y Maglio Augusto de los generales catafinenses Aníbal el hijo de Aníbal el marginario Aqueo Aníbal el hijo de Amilcar entonces aquí también hubo pues parte bastante importante en el año 249 acá destacan los generales romanos Claudio Pultro y Junio Pulo de los generales catafinenses Aderbal y Cartalón acá los catafinenses vencen en la batalla naval de Entrépano tras varios años de escutadoras de guerra terrestre y de posiciones contra el catafinense Amilcar y Valca que hubiera el surazón de Arrúbal en el año 241 los romanos vencen en la batalla naval de las islas Égatas y se concluye la paz firmándose un tratado definitivo que recoge Polibio y por ella Cárdago renunció a Sicilia que se convertiría en la primera provincia romana estos jóvenes fue la primera guerra púnica de las tres que hay en ese periodo de la República de Arrúbal gracias por su atención jóvenes que pasen ustedes una feliz fiesta patrias 199 años de dependencia 192 años de la República de Vox muchas gracias muy buenos días gracias